Música Bueno, imagínate, tantas anécdotas que tengo yo como Pablo Muñoz y una de las anécdotas bonitas que tuvimos es que viajamos mucho con equipo de Baylor, para donde quiera, Panamá, República Dominicana Eduardo para mí sigue siendo una gran persona, un gran amigo, un gran hermano, un gran hijo lo aprecio mucho Bueno, de tanto nos apreciamos que Eduardo por dos o tres veces fui a Miami por cuenta del periódico y me mandaron pasajes, yo me iba a tener la visa Sí, por cierto, que tengo la visa al día Bueno Un indirecto En Cuaracayo, quien no conozca a Piyopo Piyopo tuvo primero que todo un autoescape Autoescape y radiadores Piyopo que tu padre, por cierto, le hacía la publicidad que quedaba ahí en la Avenida Sabaneta, famosísimo y después fundamos, yo fui fundador de Gaiteros de Piyopo, del conjunto de Gaita pero no se llamó Gaiteros de Piyopo, se llamaba Gaiteros del Sur y algo de eso y después se le cambió el nombre Es verdad que tú escribiste la famosa Gaita Amparito Sí, claro Yo la escribí, bueno, veníamos de Cartagena, un toque con Huaco, que lo llevé yo como era presidente de la asociación de béisbol, hice un intercambio con la Liga de la Atlántida, con Barranquilla y en el estadio Tomás Arrieta, de Barranquilla, se presentó a Huaco yo llevé a Huaco para que se presentara en la antesala del partido y recuerdo como si fuera hoy, en el estadio Full llega una muchacha de pantalón blanco, blusa roja y sombrero rojo pero a aquello le cayó todo el mundo, tú sabes, como una vez al panal Gustavo, bueno, hasta Simón, pues que Simón García era el tipo más sano del mundo Total de que tuvimos tres días, como yo era el jefe de la delegación cuando nos venimos, me dice Ricardo Portillo, me dice Concho Valdo, yo me podría llevar Amparito, para Maracaibo digo, no, para Maracaibo no, hasta Maicao porque yo soy el responsable, mi padrino era el director de la Diex era el que me había dado el permiso, hasta Maracaibo, hasta la frontera Total que bueno, nos metieron una caja de ron, dos cajas de ron salimos de Barranquilla, lo que llegamos a Maicao, estamos a Torracado Entonces, pero en el camino, me dice Ricardo Concho Valdo, anotai, y cogió, atarearía el 4, y atarearía la canción y la escribí yo, él la dictó, pero quien la escribí Ay chica, y tiempada, ¿sí? Bueno, y para que ustedes sepan, el venezolano definitivamente ha llegado no lejos, lejísimos, y muchas son las aventuras que Osvaldo y Guñe, Muñeño o Miguel Ángel han compartido Nosotros vamos a presentar un video, y yo quiero que ustedes me cuenten de ese momento Mira, Juan, yo creo que esta gente está muy cara Ok, ok, ok Ok, Mr. Amin, I did the discount, especially, tomorrow, my hermanos, Luley, the city tour Estamos jodidos, es necesario, unas rebajitas No sé, entender lo que ha dicho Especial discount price, para hermanas Ok Ya les he dado el precio de desconto. Te he dado hermanos, lo meto en el medio y lo ves. No hay problema. Ya les he dado el precio de desconto. ¿Estás listo mañana? 10 am. 10 am. No, 10 am. No entiendo de ser amigo. Pero lograron o no lograron los rebajitos. Eso fue frente o detrás estaba el estadio donde se jugó el mundial de fútbol. Eso fue hace dos años, tres años que fuimos a Sudáfrica a cubrir un evento político. Y bueno, tuvimos la experiencia. Después fuimos a un safari verdaderamente peligroso. Pero bueno, fue una experiencia muy bonita. ¿Alguna anécdota de ese viaje, de tu vivencia con Osvaldo? Bueno, en ese safari, por ejemplo, había un solo león y estaba por allá aburrido. Te saludabas bien. Arranca, arranca. Fue gastar la plata, ¿verdad que sí? Sí. Fue gastar la plata. 600 dólares, no se me lo diga, con toda esa par y eso. Pero cobre más mal gastado. Pero lo que te quiero decir es que Osvaldo no tiene límite, no tiene límite. Fíjate, entramos en Sudáfrica y él se defendía con su inglés, con su cosa y perfecto. Y en los taxis. En los taxis. Pedir el wifi en el hotel fue algo extraordinario. Pero se logra. Claro, lo obtuvo. Sí, no, no. Yo creo que uno a veces se limita, ¿no? Porque ahora que estaba en Alemania, mi cuñada se quedó tan asombrada. Pero Osvaldo, no puede ser que tú no te propongas a hablar inglés porque me comunicaba. No sé si me entendía, pero me respondía. Y eso te obliga. La necesidad, cuando la necesidad te obliga, tú te haces el esfuerzo. Pero aquí, bueno, no va a ser un esfuerzo para nada, ¿no? Pero son experiencias. Lamentablemente, ya se nos acaba el tiempo. Pero para cerrar, bueno, imagínate lo que vamos a cerrar con el ícono del periodismo venezolano. Juan Bené. Sí, señor. Soy Juan Bené. ¿Cómo están? Para mí es un placer figurar entre las personas que felicitan al venezolano. Tuve la suerte de pertenecer al staff de ese semanario tan famoso en toda Florida. Estoy fuera, pero me siento dentro y ahora con este aniversario más. Yo le dejo las cámaras, Osvaldo, para que los dos se despidan. No, yo quiero agradecer a nuestra cómplice en todo esto, que es Paola Muñoz. Si nos está viendo Paola ya en Maracaibo, excelente. Ayer vieron el programa a todo el mundo. Mira. Porque me pasaron de ching, me pasaron varias fotos que lo estaban viendo. Qué bueno. Del Bajo San Francisco se trasladó a Santa Cruz de Mara. Todo en un día, porque se lo comunicamos en un día y el otro día lo hizo todo. Así que gracias, Paola. Una sobrina. Otra Muñoz más. También con nosotros ahora colaborando en el festival. No, yo creo que de verdad que me siento muy contento. Hoy me decía Henry Saka, por cierto. Decía que estaba asombrado de la manera tan cordial, tan afectiva que ve dentro de la gran familia del grupo editorial. Y estábamos almorzando con Sammy Sosa. Y Sammy decía, mira, ese buen ambiente es tan necesario en cualquier actividad que ejerce el ser humano. Porque en un equipo de béisbol, si no hay una armonía, que son tantos, si no hay una armonía que vaya más allá del juego estrictamente, es más difícil lograr las cosas. Y yo creo que eso ha sido parte de la filosofía de Silvia desde hace 19 años y que la hemos implementado y que forma parte del activo más importante del venezolano es su personal. Y gracias a eso es que el venezolano se ha mantenido por tanto tiempo. Y gracias a eso es que el venezolano ha crecido. Y gracias a eso, si eso lo mantenemos, es que el venezolano va a seguir creciendo. Así es. Como sé que va a ser así. Yo creo que sí, con este grupo de hombres y mujeres, de gente, todos los que formamos, aquí no hay diferencia de nada. Todos somos importantes y todos formamos una gran familia del grupo editorial. Bueno, yo quiero brindar un aplauso para el grupo editorial venezolano y por las cosas buenas que vienen, amigos. Tenemos que hacer una pausa comercial, por supuesto, agradeciéndole a los dos que hayan estado con nosotros ayer y hoy. Para mí es un honor, Osvaldo, que esté sentado aquí en el set de chicos. Gracias a Miguel por ese gran trabajo y aplauso a los doctores. Amigos, pausa y ya regresamos. Gracias.